Que, ya te digo, si no, tenía todo sin candado, ¿sabes? Todos los juegos, pero simplemente por eso, por el tema de las licencias No, no voy ni a elegir, que salga lo que quieran, vale, por medio, por las motos A ver, que voy a coger alguna que no haya cogido, por ejemplo, mira Pues yo me voy con esta Esta misma Creo que cada uno vamos a ir con una moto diferente ¿Sí? Puede ser, ¿eh? Yo Juan Antonio Ah, muy bien, me estaba tocando el turbo y el turbo no salía Hostia Mario, ha desaparecido de repente ¿En serio? Sí, sí, estaba delante mío, pare, pero de repente ha desaparecido y ha desaparecido un poco más adelante Mira, es que me llaman el fantasma El primero se ha perdido Primero el diseño y me da algo, ¿sabes? No por nada, pero es que el piscito no me suena A mí sí ¿Ahí? Sí Venga, que me lo salto todo Por la condición Hostia Vaya hostia Vaya hostia Vaya hostia Pero a la hora de pegar los brincos los pega como si no hubiese mañana, ¿sabes? Como si flotaras, ¿o qué? Sí Oye Y si te clavas, sí, si te clavas también Madre mía, tío, vaya liada ¿Sabes, tío? Me acostumbraba el ruido de las otras motos, el de la Kawasaki Encuentro raro, tío Ah, vale Me ruido Ui, 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 ¿sabes? Ui Ya está el lobo tocando los cojones por aquí atrás Y mira que se ha quedado clavado, ¿eh? A ver si me salto yo el salto También No, yo no Buah, yo es que llego al punto casi casi, ¿sabes? El chetao, ¿sabes? El chetao Para mí que es la moto ¿Que es la moto que te ha chetao o tú que eres chetao? No, no La moto que salta mucho La moto que salta mucho Sí, ahora ya Ahora le ha dado bien el salto, ¿verdad? Madre mía, tío, si prácticamente Si llego a saltar un poco más Llego al final de Donde he tomado la curva, ¿sabes? No, si al final me vas a adelantar y todo No, 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 creo Estaba demasiado adelante Ha dicho adiós, adiós, adiós Ya sabes, ya estaba celando Tonto Me iba a equivocar de dirección Me iba a tirar a la derecha La moto que salta mucho Bueno, la moto esta salta mucho, tío que moto llevaba el señor lobo como se llama esa moto la BMW sea platino mira se ha encontrado venga que son todos motos yo la del medio la franja o esta cuando tocará cuando tocará la última seguro que ha votado el lobo ahí no 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 ya había votado uno de los primeros ya con el Focus va esta es coche esta es la casa llena o llena falta uno falta uno falta uno falta solo uno así me gusta reventando la pipa ya si sí 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 ¡Ahhh! ¡No no! ¡No engaño! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no tengo el humo rojo ¡Poco malo! Vamos con el humo eléctrico Muy bien Y veremos cómo toma las rectas esto ¿Cómo toma las rectas? Sí, el Focus Bueno, vamos, estáis lejos, ¿no? Los siguientes, ¿eh? Ya me he sacado ocho segundos el primero Y a mí cinco, o sea que... Me cago en todo lo que me he pasado ¡Adiós, señor lobo! ¡Adiós, señor lobo! ¡Adiós! El árbol en girar ¡Jajaja! Por favor No vaya atribuñamiento, me están pegando por WhatsApp, tío ¡Jajaja! A estas horas, madre mía, tío Es que no paras ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué pesado, tío! Y a mi viejo ¡Si lo tenemos! Te como en la valla Mira, en tercera posición Voy a llegar al punto Tercera posición Y porque... Se ha salido el otro, ¿eh? Si no, quedaba corta Si Focus no va mal, pero es que derrapa mucho